Durante un minuto introducí una pieza y anuncié solamente de un personaje grandísimo que había anunciado que estaba stop para ver pero de una persona de su yu que estaba interpretando una de su pieza nos queda un honor que me permite. Espero que ustedes disfrutéis aquí. ¡Gilbert G. Vidoran, Señor! ¡Gracias! 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 No somos muy grandes Comenzamos. ¡Gracias! Prepores ¡Gracias! Más diripiente la nota, humita ya luz, da reclamar, reclamar sin ver pelo, y te pregunto, es ella la expresa mamí, mamí aspierta, porque un principio, humita ya luz, y macha, macha ya luz, y vivirá, papi a currer, chéy, mi huevo está virajel, es macandela, humita ya luz, bozá, requete ya luz, cambio, hey, 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 Mi tapirá más allá, no buscá Y a luz Lo pibísame tu colegueta, no, no Y a luz Lo pibísame tu amigo, no, no Y a luz Mi taparabia, rabia más allá Y a luz Mi taparé que te Y a luz Tú, yo, 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 yo Lo pibísame tu colegueta, no, no, no Ay, 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 ay Lúcia Con usted Silencio 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 Mi taparé que te Y a luz Mi taparé que te Y a luz Mi taparabia, rabia más allá Y a luz Mi tapirá más allá, no buscá Y a luz Lo pibísame tu amigo, no, no Y a luz Lo pibísame tu colegueta, no, no Y a luz Mi taparabia, rabia más allá Y a luz Mi taparé que te Y a luz Si hay ta sin a mitad Y a luz Mi taparé que te Ta sin a mitad No sé Me sacul Uh, ah Y a luz A luz Y 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 a luz Si hay ta sin a mitad Y a luz